Como puede observar, nos encontramos en el espacio de entrevista y es que esta noche nos acompaña en el estudio Anabel Ábalos en Palteca, quien es alcaldesa de Tlaxcala. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Muy buenas noches, me da muchísimo gusto de veras estar el día de hoy en Ahora Noticias. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es totalmente nuestro para compartir sobre todo las actividades que he estado realizando en los últimos días, muy importantes para que la ciudadanía los conozca. Y ante esto, quiero comentarle, Vitorio, que nos va a platicar la alcaldesa sobre la reunión nacional de Ciudades Patrimonio Cultural que tuvo lugar el pasado viernes en la capital del estado. Ante esto, ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue este evento para usted? Fue un haber todo muy importante de trascendencia nacional. Vinieron alcaldes de diferentes estados de la república. Vino el presidente nacional de la FENAME, alcalde de Apodaca, Nuevo León, y diferentes alcaldes, compañeros míos de diferentes municipios importantes del país, compañeros de Tlaxcala, la presidenta de Tlaxcala y el presidente de Apetatitlán. Y tuve el honor de que me nombraran presidenta de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Decirle que para mí es un gran honor esta responsabilidad y el compromiso inicial muy importante es desde la alcaldía de Tlaxcala apoyar al señor gobernador del estado, al maestro Marco Mena, en ese proyecto tan importante que está trabajando, que está impulsando con todo para que Tlaxcala pueda ser patrimonio de la humanidad. Entonces, ese es mi primer compromiso, ayudar al gobernador del estado desde el ámbito municipal en lo que sea, en lo que podamos, y después de ello, bueno, pues apoyar a más ciudades de nuestro país, que trabajemos intensamente, que toquemos puertas, para que más lugares sean patrimonio de la humanidad. Si en Tlaxcala el señor gobernador del estado logra esto, imagínese lo que va a representar histórica, cultural y turísticamente para Tlaxcala. Va a ser muy importante. Entonces, es un reto muy grande, yo estoy muy contenta y muy agradecida con todos los alcaldes del país que nos hicieron favor de venir a Tlaxcala porque fue la sede de este evento de suma trascendencia. Sí, de suma trascendencia. Y ya nos adelantaba, alcaldesa, precisamente que se renovó esta dirigencia muy importante, que tuvo este nombramiento. Y ante esto, ¿qué significa para usted? Primero, a título personal y como tal, por este cargo, ¿qué es lo que espera hacer? Bueno, como presidenta de Ciudades Patrimonio, yo soy una presidenta municipalista. Yo participo activamente dentro de la FENAM, soy presidenta ejecutiva de la FENAM, soy copresidenta de la CONAM, que aglutina a todos los alcaldes del país y es plural. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, apoyar a nuestros compañeros presidentes municipales. Bueno, pues tenemos que trabajar, tocar puertas para generar esos recursos que tanta falta hacen para muchos programas. Entonces, la tarea es ardua, es larga, pero aquí estamos con muchas ganas y mucho compromiso de trabajar por mis compañeros presidentes municipales del país. Claro que sí, que al final la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza y siempre lo hemos demostrado. Efectivamente. En el mismo sentido, recibió también el reconocimiento a la excelencia municipalista, algo que ya comentó que le importa bastante. ¿Cómo se traduce esto para las y los tlaxcaltecas, principalmente para los capitalinos que usted representa? Bueno, pues es la primera vez que una presidenta municipal de Tlaxcala representa en estos niveles nacionales en la FENAM, en la CONAM, y entonces el que me hayan dado este premio a la excelencia municipalista fue una sorpresa porque yo no lo esperaba, pero es producto de cuatro años intensos de trabajo en donde hemos participado en diferentes reuniones, en el Congreso de la Unión, en las secretarías federales, en los diferentes ámbitos en donde hemos ido a hablar por y a nombre de nuestros compañeros presidentes municipales. Alcaldesa, la verdad es que da gusto conocer todo este trabajo que ha realizado, nuestro reconocimiento, también felicitación por este nombramiento y finalmente algo que se nos haya quedado en el tintero que quiera agregar. Desde luego, yo quiero compartirles el día de hoy que en el municipio de Tlaxcala nos abrimos a que se instalara un observatorio ciudadano. ¿Qué significa esto? Que no solamente el órgano fiscalizado nos revisara, sino que nos abrimos a la sociedad y entonces el observatorio ciudadano representado por la sociedad, académicos, empresarios, hoteleros, restauranteros, comerciantes, nos han evaluado desde el 2017, 18, 19 y 20 porque estamos en busca de un ISO 18091 de gobiernos confiables. Estamos a espera del resultado final y yo quiero decirle que si logramos el ISO 18091 de gobiernos confiables va a ser un logro muy importante para esta administración porque abrirte a la sociedad es fundamental. El que tú abras las puertas a un gobierno de diálogo, de apertura y las puertas abiertas siempre, siempre ha sido mi trabajo y compromiso con la sociedad. Claro que sí, alcaldesa. Y esperemos, esperemos que se logre este nuevo ISO. Le agradecemos bastante su tiempo, sobre todo esta conversación. Estaremos muy pendientes de estos trabajos y le deseamos, por supuesto, excelente noche. Y yo vendré las veces que me hagan favor en evitarme. Muchas gracias. Muy buenas noches. Claro que sí, muchísimas gracias. Anabel Ávalos Empalteca, Presidenta Municipal de La Capital, aquí en Tlaxcala.